Ricardo Marín se ha convertido en uno de los indamovibles de la alineación de Paunovic con Chivas. Y es que de los 12 partidos que se han disputado hasta el momento en la Liga MX, en 11 de ellos ha sido titular. El delantero rojiblanco suma 4 goles en el torneo Apertura 2023 y aunque el rebaño sagrado no pasa por su mejor momento, Ricardo se ha ganado no solo la confianza de su técnico, sino de la afición. Previo a la fecha FIFA, Marín marcó dos tantos y en un partido importante como el clásico Tapatío, en el que ayuda a las Chivas para golear al Atlas 4 a 1. Hace unos días, Ricardo Marín compartió una bella publicación en la que presentó a su abuelito, quien cumplió 88 años y lucía una playera de Chivas de su nieto. Pero eso no fue todo, sino que el delantero presumió que su familiar vende tacos en la Ciudad de México, por lo que invitó a todos sus seguidores a ir al negocio para probarlos. Buenos días Chiva hermanos, les presento a mi abuelito, que acaba de cumplir 88 años gracias a Dios. Se puso su playera de Chivas para festejar. Él vende taquitos en la Ciudad de México, por si algún día andan por allá. Vayan a probarlos, están buenísimos. Escribió el futbolista del Guadalajara en su cuenta de Facebook junto a fotos de su abuelo. Ricardo Marín se dijo agradecido porque su abuelo sigue trabajando como un roble y con sus seguidores por el apoyo a quienes les pidió compartir sus fotos y asisten al negocio. ¿Dónde se encuentra la taquería del abuelo de Ricardo Marín? La taquería se llama Los Pipos, la cual está ubicada en la calle Verbena, número 33, en la colonia Los Ángeles, en la alcaldía de Zapalapa. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.